Nos sentamos cómodamente Cerramos los ojos Y nos concentramos en nuestra respiración Cerramos los ojos Cerramos los ojos Cerramos los ojos Cerramos los ojos Tomo conciencia de todo mi cuerpo físico Dirigiéndome a tensión Cerramos los ojos 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 Tomo conciencia de cada parte de mi cuerpo acariciándolo, reconociéndolo y relajando el cuerpo Comienzo a tocar y masajear cada parte de él con la punta de los dedos desde la cabeza hasta los pies reconociendo que en cada parte que toco hay células que se están reproduciendo que están realizando mitosis en este instante Y en tanto lo hago, tomo conciencia de la cantidad de información que está siendo reescrita dentro de mí como si millones y millones de escribas estuvieran redactando la historia del universo Y me permito fluir observando esta información permitiéndome sentir las cosas que florecen dentro de mí las memorias, sentimientos, recuerdos, conocimiento y duría Música Disfruto tocando el cuerpo y tratando de reconectarme con mis propios registros akashicos mi propia información Música 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 Inspira profundo Música Y sin juicio Así he sentido, visto, recordado o no Tomo conciencia de todas estas memorias siendo reescritas dentro de mí y las llevo todas hacia mi corazón Inspirando profundamente Inspirando profundamente Tomo conciencia de que toda esta información está disponible para mí en el tiempo preciso Música Recuerdo Recuerdo Que todas las memorias del universo están en cada célula de mi ser que no hace falta que no hace falta viajar al cosmos para recordar lo que puedo hacer con una caricia o un suspiro Acaricio suavemente la yema de la yema de mis dedos Sintiendo el ático corazón Conectándome a cada célula y a toda su información Música 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 ¡Gracias! 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 Yo soy el producto del ritmo. Yo soy producto del ritmo. Yo soy producto del ritmo. Yo pienso, yo pienso, yo pienso. Yo soy la Biblioteca Universal Inspiro profundo y estirando el cuerpo y bostezando lentamente vuelvo aquí y ahora Vuelvo aquí y ahora Recuerden que todo este mes, hasta el próximo día 21 de julio, antes de dormir, simplemente decimos yo soy sonido Cada día Gracias a todos por estar aquí un día más Y como siempre, nos vemos mañana a la misma hora Gracias, thank you Gracias, thank you